Oye, Bruno, ¿qué haces ahí? ¿Necesitas ayuda con algo? No puedo acomodar este eje. ¿Me ayudarías, por favor? ¿A qué lado vamos? ¿El mío o el tuyo? Bueno, hacia tu lado. Tendríamos que poder ajustarlo. De acuerdo. Quédate bien. Estoy... ¿A tu lado entró? ¿Ya está? Sí. ¿Está bien? Oh, te faltan... Sí. Mucho. Es... Estoy listo para... Engánchalo, ya. ¿Quieres? En eso estoy. Es casi un metro. Nos faltan algunos centímetros. Por poco. Bueno, quizás sea más porque aquí lo pusimos recto. Por poco con el C. Sí. Este parachoques es de otra carrocería, como si fuera A, B, C. Sí, claro. La carrocería E utiliza estos. Es otra cosa. A los muchachos de Mopar les encanta el alfabeto. Tienes B, C, E, todas diferentes. Esta es una carrocería B, con un eje que asumimos es para una C o una E. Es lo básico lo que nos está matando ahora. Es como una mezcla de cosas infernales. Nada tiene dos tornillos iguales. Terminamos desarmando la parte trasera del auto y desoldando los resortes de suspensión para reubicarlos afuera para que encajen correctamente una vez que los volvamos a colocar. ¿Estás listo, Ronnie? Sí. Mira esto. Esos son siete centímetros. Cuando comencé con esto, corté una a la vez. Utilicé la de fábrica como referencia para la otra y luego usé esa como referencia para la de este lado. Oye, ¿por qué siempre terminamos aquí? Todos están en el garage y nosotros siempre aquí. Somos invasión de entradas. Creo que Bruno lo hizo todo. Esto es genial. Lo sé. Oigan, este es el trasero más liviano que levanté. Oye, Bruno, dame una mano. Ayúdanos con esto. ¿Sabes qué es lo mejor? Quizás podamos empezar a poner piezas en el auto y no quitarlas. Será un buen cambio de rumbo porque ha sido un desarme riguroso hasta ahora. ¿Sabes? A veces encaramos un proyecto y todo sale bien y otras veces es un obstáculo tras otro. Y hubo muchos en este proyecto. Quiero decir, nos estamos quedando sin tiempo. Todos estos obstáculos no estuvieron bien. Despacio. Ahora podemos empezar a armar el auto de nuevo. Sí. Eso pensé cuatro veces ya. Todo encajó. Eso es bueno. Pero ahora no sabemos si las ruedas y cubiertas que pedimos quedarán bien. Bien, iré con los frenos delanteros. ¿Ustedes están bien? Sí. Sí, gracias, Bruno. Gracias. ¿Saben qué? Es bueno contar con sus músculos. Parecía que yo trabajaba, pero él hizo todo. Lo sé. Yo no hice fuerza. Fue todo él. Pensé que eras tú también. No. Bien, tenemos nuestros rotores de 10 años nuevos listos y colocados. Y ahora pongo las nuevas pastillas y el cáliper. Ronnie se está divirtiendo con los frenos del otro lado. Cuando instale el cáliper, lo siguiente será la línea de frenos y la conexión con Ronnie. Ah. Ayuda si lo pones bien. Bien, los frenos y el sistema de combustible son todos nuevos. Y te diré algo. Todo sería más fácil sin el motor y la transmisión aquí. Un consejo. Si van a desarmar y hacer todo esto, hagan los frenos primero. Pero yo tengo a Kingstar debajo sosteniendo todo. La parte de atrás ya está. Ahora podremos terminar adelante, Ronnie. Creo que estás bien. Comenzaré adelante. Básicamente ahora solo falta la parte delantera y ya estaremos listos. Entonces, finalmente parece que todo comienza a encajar. Finalmente pude verlos a todos, pero apenas 10 minutos más tarde me pusieron a trabajar. Estaba colocando un parachoques porque el que vino con el auto no era el parachoques correcto. Un paso más cerca. Sí. Sí. Nos fuimos de trabajo para trabajar más. Sí. Así parece, ¿no? Está bien. Esto vale la pena. Sí. Hacía tiempo que no lo hacíamos. Y estar en el garage, moviendo llaves, codo a codo, trabajando. Conectaremos las luces y estará listo. Siempre les dije a mis hijos, si no pueden costearse contratar a alguien, mejor aprendan a hacerlo. Y él lo llevó al siguiente nivel. Y él lo llevó al siguiente nivel.